Jelinek, interior para Pustoboy. Sí, ahí no tiene ventaja con Linasson. Vamos a ver cómo lo soluciona Pustoboy. Bueno, qué bien lo hizo. Cómo ganó centímetro a centímetro de espadas a la canasta. Pedro Canastón para Pustoboy. Bien, vamos. Disfrutando de ese gran clásico entre el Barça y el Real Madrid en el baloblograno. Vaya Canastón que se ha inventado espectacular. Se estaba cayendo Stefan Jovic. Zona para que se emozre la boza después del fondo. Amagando con el triple. Lo intentaba Chioza. Qué bueno el movimiento. Creo que estaba pisando. Pues finalmente el triple de Sadiel Rojas. Buena jugada de Chioza, ¿no? Se vea un jugador rápido, con mucha calidad en el 1x1 y muy buen pasador. Ahí tenemos al nuevo director de orquesta, a Chris Chioza. Balón por fuera para Travis Trice. Espaldas. Vuela el triple frontal para adentro. Tiene buena muñeca el imán Ediob. Balón por fuera. El cubano, demasiado largo. Meikogulu, rebote en ataque. Intenta levantar la pelota. Mucho mérito para Christian Meikogulu. Sí, Canastón Meikogulu. Poniendo la plata en juego. Balón por fuera para Jovic. Tirito de Jovic para adentro. Pues fíjense ustedes, ¿eh? Todo lo que estaba haciendo malos porcentajes en la primera parte, primero y segundo, cuarto, ha mejorado de qué manera en este tercero para Casademón Zaragoza. Vuela el triple para adentro. Bueno, pues en esta presentación de Chris Chioza. Seis puntos. Y cómo está el partido. Va a ser el mejor, sin duda. Santi Justa. Es de tres. El triple de Santi Justa. Para adentro, Santi Justa. Triplazo de Santi Justa. Tres arriba para Casemón Zaragoza. Poniendo el balón en juego. Cinco segundos. La penetración de Choza. Balón por fuera. Ilimane dio de tres. ¡Oh! El triple de Ilimane dio. Tomás Bellas. Menos de tres. Vuela el triple. ¡Oh! Tres más uno para Jelinek. ¡Madre mía! Tres más uno para Jelinek. Santi Justa se la pasa por la espalda. Línea de tres para Santi Justa. Linasson. Balón de Linasson. Iván Cruz intenta penetrarla a media vuelta. ¡Qué gran movimiento de Iván Cruz! ¡Vaya partidazo! Sí, sí, sí. De Iván Cruz. Tomás Bellas con la pelota. Dejan transcurrir los segundos. Últimos diez de posición. Tag McFadden. Penetra McFadden. Le persigue Iván Cruz. Es de tres de McFadden. ¡Vaya triplazo de McFadden! ¡Llega al espectáculo llamado Tag McFadden! Y la victoria que se queda en casa de Uca Murcia. Consiguieron ganar en el partido de ida. Han conseguido ganar también en el partido de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!